Para continuar con el análisis de esta lamentable noticia que se entregó el día de hoy en la mañana, tenemos un contacto telefónico con el presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo. Buenas noches, Marcelo. Gusto tenerte a través de este contacto telefónico con Nuestros Mentiras Verdaderas. Partamos analizando a los colegas. ¿Cuál es tu visión sobre el trabajo periodístico el día de hoy? Mira, buenas noches. Yo preferiría no hacer un juicio tajante sobre la conducta de los colegas, sino que más bien establecer criterios de actuación en este tipo de situaciones. ¿Cuáles son esos criterios? Nuestro código de ética dice claramente que en las situaciones de dolor humano, los periodistas tenemos que abstenernos de la transmisión de información que dañe la dignidad de las personas. Y es probable, porque habría que hacer un análisis mucho más riguroso, que en esta ocasión se haya dado esa situación. Y yo recuerdo que el Consejo Nacional de Televisión sancionó a los canales que transmitieron desde la cárcel de San Miguel el momento en que le anunciaban, en que le informaban a cada familia de que su pariente había muerto. Y yo creo que pudo haberse configurado en esta ocasión una situación similar. ¿Existe temor, resquemor, advertencia por parte del Colegio de Periodistas en relación a los límites a los que se está llegando por la sintonía, por el rating? Mira, nosotros lo hemos dicho de manera reiterada, justamente hoy día en un acto de conmemoración del Día del Periodista, insistimos en que los canales de televisión hoy día seguían solo por el rating en función de obtener el máximo avisaje publicitario. Y si esas escenas de dolor de ese padre que lloraba a su hijo aumentaban el rating, lo más probable es que el director de televisión haya insistido en transmitir esa imagen a la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Se tiene desilusionado como presidente del Colegio de Periodistas el trabajo que se está haciendo desde esta profesión en el mundo de la televisión? Mira, yo creo que aquí hay una industria periodística que funciona con esa lógica, con la lógica del rating para captar una mayor cantidad de avisaje y para lograr ese fin, se corrompen en realidad todos los límites éticos. Yo creo que lo más importante en estos casos es recurrir a los mecanismos que tenemos para mejorar la calidad de la conducta de los medios de comunicación y de los periodistas. El Consejo Nacional de Televisión sancionó a los canales que hicieron ese tipo de transmisión en el caso de la tajera de la cárcel de San Miguel y nosotros esperamos que ahora haga lo mismo. Que efectivamente, como hacía, se dio una circunstancia equivalente. ¿Crees tú que están preparados los medios de comunicación en general para enfrentar este tipo de catástrofes, siniestros o noticias dolorosas como la que enfrentamos hoy día en la mañana? Mira, yo creo que lamentablemente los criterios comerciales están superando cualquier otra consideración en la transmisión de información y eso evidentemente genera una presión sobre los periodistas que deberíamos tratar de enfrentar de una manera más colectiva. ¿Hasta qué punto crees tú que esto va a llegar? Porque cada vez el avisaje es mayor, cada vez se exige más sintonía. Mira, nosotros acabamos de proponer en esta actividad que tuvimos en el Senado que justamente proponía las políticas públicas para mejorar nuestra comunicación social, que se cree una defensoría de la audiencia de carácter público donde efectivamente las personas que se sienten afectadas por la forma en que los medios de comunicación están tratando una noticia puedan recurrir a una instancia que aplique sanciones que sean realmente ejemplificadoras.